Humillan la nueva novia de Anuel AA en su propia cara. Anuel desafía a Yailin y Tekachi. Coscuyuela pierde el control con Residente. Bienvenido a un nuevo capítulo de lo que acontece en el género urbano. No te muevas de la pantalla porque esto se pondrá interesante. Dale me gusta a este video y si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas y altive la campanita. Y antes de continuar un saludito para Mercedes, Wandi Fortuna, Boston Biggie TV, Criadero de Betas y Pollo RD y para Yarianni Crisbel Rosario. Y si tú quieres ser saludado en un próximo video simplemente dale me gusta a este video y comenta. Mi gente iniciamos con Residente y Coscuyuela. Estos dos grandes rivales que se han vuelto a enfrentar en este momento. Luego de esa tiradera que tuvieron hace casi un año. Donde la mayoría del público dio como ganador a Coscuyuela. Pero mi gente aparentemente Residente se quedó con esa y este sorprendió recientemente lanzándole una tiradera directamente para Coscuyuela. A la cual Coscuyuela en principio dijo que no iba a responder. Porque este decía que es una estrategia de Residente para utilizarlo. Pero este luego se echó para atrás y sorprendió lanzando no una tiradera sino dos. Una encima de otra para Residente. A lo que mi gente a estos Residentes reaccionó de la siguiente manera. Dice Residente, acá un recuerdito de cuando te pillamos en el estudio para que pidieras perdón. Siempre ha estado equivocado. Este hombre es un varón de verdad. Yo no me lo he entendido por ahí corriendo. Esto es lo otro de verdad. Y yo como un varón me equivoco contigo. Este hombre es... Pero esto no se detiene y Coscuyuela le responde de la siguiente manera. Ay, 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 Rezi. ¿A quién tú pillaste en qué estudio, cabrón? Si tú mismo fuiste para estudio con unas cámaras para grabar. De que, ha hecho, de que entre tú y yo no hay problema. De que entre tú y yo esto y lo otro. ¿Por qué te hayas... en tarima? No estés cambiando los muñequitos. Vengo yo a cambiar los muñequitos de verdad y digo la verdad, pendejo. Ojo, bobo, esto... Yo sé... Aparentemente, esta rivalidad entre Coscuyuela y Residente no tiene fin. Así que deje su propia opinión. ¿A quién le van en esta? Déjelo en los comentarios. Y continuamos con Honguito Ua. El cual, mi gente, como ustedes saben, recientemente salió de prisión. Y este, mi gente, prometió que nunca más en su vida iba a coger un volante. Pero ahora se ha regado en varios medios de comunicación y de noticia. De que este supuestamente volvió y chocó. Veamos. Según Noticias Teremicro, el exponente urbano Elvis Manuel Santos Alcántara. Mejor conocido como Honguito Ua. Habría chocado de nuevo luego de haber conseguido su libertad de la calle de Najayo. Luego de ser invasado por un accidente donde resultó una persona... El artista fue caldado tras supuestamente haber chocado ante el volante. Luego de que afirmó no volver a conducir. Pero mi gente, Honguito se defiende y desmiente esto diciendo que supuestamente es falso. Mucho cariño, con mucho respeto. Le tengo que informar que ese video que anda por ahí por las redes es mentira. Si yo estaba comprando una ropa en una boutique y me desmonté y me grabaron y ya están diciendo, especulando que yo hubiera chocado a alguien, que yo choqué, que yo esto. Gracias a Dios lo prometido es deuda. Y yo prometí que me iba a agarrar un guía a mi vida. Y gracias a Dios, gracias a la familia de los cristianos, me soltaron. Para que no vengan echando leña al fuego, para que se prenda. Eso es mentira. Por otro lado, mi gente, luego de lo sucedido con el mayor clásico y su esposa, esta se encontraba detenida y este pasado fin de semana a esta le cantaron tres meses de prisión y el mayor clásico reaccionó llorando. Veamos. Y dice el mayor, como todos saben, en esta semana mi familia y yo nos hemos visto atravesando un proceso difícil y a la vez delicado. Por esta razón quiero expresar y dejar clara mi posición ante todo esto. Primero, para mí la familia lo es todo. Me duele y lamento profundamente lo que está atravesando mi esposa Carolina. Pase lo que pase, yo siempre le daré mi apoyo. No la dejaré sola, ahora ni mañana. Confío en Dios, en que todo saldrá bien. Apelando a la comprensión. Segundo, una vez más, pido respeto a los medios que difunden y desinforman día tras día. Todo lo que quieran saber, yo mismo le daré todas sus respuestas si me lo solicitan, pero no quieran hacer leña del árbol caído. Tercero, yo siempre seré el mayor clásico y aunque este circo no me guste, la función debe continuar. Esta fue la vida que elegí y aquí estoy con la frente en alto ante todo el mundo que me hizo. Y por otro lado, mi gente, continúa la novela entre Yailin Anuel y Tecachi, pero antes de continuar con todo eso, una nuevo talento dominicano le manda fuego a Yailin. Está diciendo que Tecachi se fijó en ella primero y que aparentemente Yailin se lo quitó. Veamos. Yailin agarró y me bloqueó del Instagram de Tecachi cuando yo la foto. Porque ella se dio cuenta que el día ese cuando nos dejaron entrar al hotel, él andaba, yo andaba con él. Nos dimos un par de besitos. No pasó muchas cosas, un par de besitos, un par de mensajitos. Ahora yo tengo que mandar la prueba, porque tuve la prueba, te voy a mandar a ti por WhatsApp, la conversación y todo. Cuando ella se dio cuenta, no tiene valor el c***o, no tiene valor. Y me bloqueó de su Instagram, porque se dio cuenta de que lo que me bloqueó, la egoíta esa, porque ella sabe que ella no frisa. Más friso yo que ella. Ella está clara que si no es brujeando y haciendo brujería, no frisa los tigres. Ahí está mi gente, la nuevo talento, la Yumi RD, la cual dice que Yailin la bloqueó del Instagram de Tecachi luego de la foto viral donde Tecachi estaba compartiendo con ella. Y esta asegura que esa noche hasta besito hubo entre ella y Tecachi. A lo que mi gente, la novela continúa. Yailin la más viral luego de pasar un gran tiempo con Tecachi en RD, luego en Miami, luego de nuevo en RD, en el cumpleaños de Yailin. Pero mi gente, luego de eso, Tecachi se fue. A lo que Yailin recientemente publicó lo siguiente. Yailin la más viral publicó una fotografía con una videollamada con Tecachi diciendo extraño a mi colaborador, extraño a mi colaborador. A lo que Tecachi inmediatamente reacciona a esas palabras de Yailin diciendo que lo extraña y este viaja a República Dominicana, pero no a compartir con Yailin, sino a buscarla. Veamos. Ahí está mi gente, Tecachi. Yailin atendió al llamado de Yailin y este viajó a República Dominicana solamente a buscarla en un jet privado. Pero mi gente, todo esto sucedió luego de que Anuel AA este pasado fin de semana publicara varios videos y fotos compartiendo con su nueva novia. Y aparentemente a Yailin no le gusta para nada esto. Y esta vuelve a publicar su amor con Tecachi, la cual ya había dejado de publicar hace varios días. A lo que mi gente, por su lado, Anuel AA está en amor con su nueva novia. Veamos. Y aparte de eso, también publicó varias fotografías donde ya deja ver. Abiertamente a su nueva novia, a lo que mi gente, también se filtró un video donde estos se estaban dando amor. Veamos. Y en ese momento Anuel y su novia se encontraban compartiendo con su hijo Pablito y también con su expareja, la madre de su hijo, donde estos se encontraban celebrando el cumpleaños de Pablito, nada más y nada menos que en Disney, donde también estuvo recientemente Yailin y Tecachi. Estamos en el parque, como ella lo dice, dilo. Por favor, dilo, por favor. Yo te digo las cosas y tú no lo haces en Disney. Estamos en Disney. Pero mi gente, no se sabe si todo esto Anuel AA lo está haciendo a propósito o todo esto es coincidencia. Pero mi gente, la nueva novia de Anuel AA pasó tremenda vergüenza, fue humillada por el público de Anuel AA en Distel, donde este se estaba tomando una foto con ella, con Pablito y la madre de Pablito y aparentemente un fanático y en ese momento el público, los seguidores de Anuel AA, pues humillaron a su nueva novia cantándole la canción que Anuel hace un tiempo le dedicó a Karol G. Y veamos. Bueno mi gente, Yailin aguantó todo eso y ahora le toca a la nueva novia de Anuel AA, porque aparentemente los seguidores de Anuel solamente lo quieren ver con Karol G, a lo que esto mi gente no perdonan ninguna novia de Anuel, a lo que mi gente ahí como vieron también se encontraba la madre de Pablito tomándose foto con Anuel y su nueva novia y esta le responde a un seguidor, veamos. Astri Cueva, madre de Pablito, comenta, somos buenos amigos, nos dimos cuenta que nuestro hijo es feliz así y dimos el brazo a Torcel, al que perdonar para avanzar, un abrazo. Ahí está mi gente, pero mientras Anuel AA sigue en amor con su nueva novia, este aparentemente no olvida a Karol G y este mi gente publicó la nueva canción de Karol G apoyándola en su Instagram, pero mi gente no se sabe realmente lo que está pasando o si esta nueva novia de Anuel AA permite que él haga todo y que siga en su amor con Karol G, así que deje su propia opinión en los comentarios, suscríbase al canal, activa la campanita, dele me gusta a este video, sígame en Instagram, arroba felidominguetv y nos vemos en el próximo video.